El camino largo que una vez Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puedes resolver De la montaña muy lejos ya se ve Una golondrina que quiere marchar Y ese es su destino errante sin saber Que su nave viajera ya se va En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal El amor te brinda muchas alegrías Muchas satisfacciones Y es la fuerza viva que alimenta el mundo Lo digo en mis canciones Ay dile al corazón que se enamore O de lo contrario se entristece Nunca será tarde, nunca, nunca Si en cualquier tiempo el amor florece Y el que esté golpeado por la vida Que se enamore Dile al corazón que no se vaya Que se enamore San Francisco de Asís y el divino niño Cuídenme todos Maestro Cocha Molina Pero qué cosa tan linda Mira cómo cae la lluvia que al regar Toda la tierra se vuelve a bendecir Lo mismo sucede al hombre cuando va Lo más hermoso que tenga de sí La flor del alma vuelve a germinar Se sienten ganas nuevas de vivir Nunca me arrepiento de lo que viví Queda la enseñanza si me equivoqué Lo que importa es para dónde voy a ir ¿Qué voy a hacer mañana al reiniciar? Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecho hasta el final Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecho hasta el final El amor te brinda Muchas alegrías Muchas satisfacciones Y es la fuerza viva Que alimenta el mundo Lo digo en mis canciones Dile al corazón que se enamore O de lo contrario se entristece Nunca será tarde Nunca, nunca Si en cualquier tiempo el amor florece Y el que esté golpeado por la vida Que se enamore Dile al corazón que no se vaya Que se enamore Que se enamore Que se enamore corazón Que se enamore Que se enamore Ahí Que se enamore Gracias Y te enamore